Hoy me quedo sol y me olvido de tus cosas, de tus ojos, mejor es que... Amigos, muchísimas veces lo que comemos y lo que bebemos, pues esto afecta nuestra piel. Así es que hoy vamos a hablar con la trofóloga Victoria Salazar precisamente de alimentos para el cuidado de nuestra piel y alguno que otro truquito que debemos de hacer de manera natural en casa. Bienvenida Victoria, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien, feliz inicio de semana para todos, encantadísima estar aquí con ustedes porque de verdad siempre les digo, la vibra se transmite, se respira una energía positiva y esto es precisamente con lo que necesitamos iniciar todos los días, con energía positiva, con mente positiva, con una mente abierta, suspirar, respirar, confiar porque todo lo que viene conviene, sabían, todo lo que viene conviene y el tiempo pues es lo único, lo que nos deja siempre saber, así que si están ahí padeciendo algo, sufriendo por algo, no se preocupe, el tiempo nos va a dejar saber qué es. Y hoy vamos a hablar de lo que son los alimentos saludables para el tener una piel saludable, la importancia que tienen y les voy a dar unos secretitos de belleza súper prácticos, súper económicos y que tenemos a la puerta de nuestro refrigerador o nuestra alacena y bueno, nos va a ayudar mucho para tener una piel lozana y demás. Es súper importante porque todo el mundo ahorita ya está preocupadísimo por la piel, sobre todo uno que ya está entrando a los 30 casi de edad. Claro, él, ¿eh? Ya como que te vas preocupando y dices, oye, pues uno no es muy vanidoso, ¿no? Pero de todos modos si te has dado cuenta, no tanto, ¿eh? No tanto, de repente. Y las señoras, ¿no? Que el código de barras, que la pata de gallo, que no sé qué. Y cómo mantenemos esas partes de nuestra piel sensibles. Yo me pido en las arrugas, ¿no? Pero, o sea, hidratadas para que se vean frescas, que se vean lindas. Los sanas, vivas, que brillen. Miren, muchos sabemos seguramente las expertas en la piel que han venido aquí, la doctora Salas, la cosmetóloga, la dermatóloga, los que han tenido siempre nos han dejado saber que es bien importante protegernos de la luz del sol, protegernos también, por ejemplo, no fumar, no beber, porque todo lo que es los súper nocivos vicios, que es el cigarro, el alcohol, la exposición al sol sin protector solar, pues todo eso nos va a afectar. Pero, ¿cuándo se habla de la alimentación? La alimentación juega un papel súper importante en esto, porque si nosotros no estamos bien alimentados, pues, bueno, ¿cómo vamos a alimentar el órgano más grande, que es la piel, si no le damos el cuidado ultracelular que necesitamos? Entonces, necesitamos tener y crear bien la conciencia esa de la alimentación, porque recuerden, es algo bien importante. Cada bocado que nosotros nos llevamos a la boca es como estamos nutriendo nuestras células. Y estamos repletos de células, vivimos con células, todos nuestros órganos, y requieren enzimas vivas, que son todo esto que vamos a obtener a través de la alimentación saludable, que son los vegetales frescos, los frutos, los semillas secas, también lo que son las frutas en sí, todo esto son enzimas vivas que requieren nuestro cuerpo, nuestras células para estar sanos. Y esto se refleja en la piel. Yo les había comentado hace un buen tiempecito, lo fumé por mucho tiempo, muchos años. La piel siempre me la cuidaba, nunca estuve como que expuesta al sol, porque no me gusta mucho el sol, pero pues el cigarro, 10 años, 13 años fumando, imagínense los estragos. También padecía acné, cambios, problemas hormonales, muchísimas cosas. Cuando yo empiezo con todo este ritmo de vida diferente, este estilo de vida diferente, saludable, un día me dice mi hermana, yo estaba sin maquillaje en casa, y me dice, hermanita, qué bárbaro, o sea, ¿qué te hiciste? Y yo feliz, ¿no? Yo casi, casi, bájenme de, estoy volando. Y digo, no, pues, nada mi alimentación, esto fue antes de mi embarazo, todavía no estaba embarazada la segunda bebé. Entonces me dice, es que qué bárbaro. O sea, alguien que te conoce de toda una vida y de repente ve ese cambio, entonces es ahí cuando inspiras a la gente, cuando motivas, ¿no? Que vean un resultado eficiente, entonces. Y es que el cigarro y el alcohol, como lo mencionábamos también, le quita la hidratación a la piel también, de repente la sientes muy seca y todo, y por eso la importancia, ¿no?, de la buena alimentación, de hidratarte, ya sabemos, los dos litros de agua, pero también hay ciertas mascarillas que podemos hacer en casa, ¿no? Claro, por supuesto. Por ejemplo, todos tenemos el limón en casa, es una maravilla. Miren, los frutos, el limón es una excelencia, siempre lo estoy recomendando para mantener el peso, para bajar de peso. Yo en las mañanas me levanto con mi agua tibia, agua tibia con limón o hervida, pero la dejo obviamente que se entibie un poquito, exprimo un limón y entonces me la tomo, pero el limón lo uso para mi rostro, porque el limón es sumamente increíble, de verdad, una eminencia en la naturaleza, terapéutica para nuestra salud, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros ponemos el limón en el rostro, ¿qué va a crear? Un ambiente alcalino, porque es ácido, pero en la piel no necesitamos a veces lo que son los jabones neutros y demás que muchas veces se requieren. La piel necesita, por ejemplo, ese ácido para poder estimular, para poder crear ese colágeno, elasticidad. El limón es súper terapéutico porque en primer lugar es una astringente natural, ¿no? Y aparte es un antibacterial, entonces podemos frotar con un poquito de azúcar, media cucharadita de azúcar y un limón exprimido, hacemos como una mascarilla y frotamos suavemente, así súper, súper suave, suave, suave. Después dejamos unos cinco minutos actuar y volvemos a enjuagar con limón y dejamos 20 minutos reposar. Y ya, enjuagamos, pónganse su cremita, pónganse su maquillaje y van a ver los resultados. Es súper increíble. Aparte, el paréntesis aquí, una piel saludable, si están padeciendo, por ejemplo, de las manchas en la cara, porque muchas veces quiero quitarme las manchas. Bueno, te invito a que hagas una desintoxicación trofológica porque estos son problemas generalmente hepáticos. El hígado es un filtro, se llena de toxinas, no lo depuramos, no tenemos la conciencia de estar cambiando alimentación, entonces empezamos a manchar. Y con esto, aparte, limón ayuda, las manchas en la noche y lo enjuagamos en la mañana, pero una desintoxicación trofológica de verdad les va a dar un giro de 360 grados en su vida, en su piel, en su alimentación y la gente lo nota y la gente lo ve y te sientes bien, porque te dicen qué está pasando. Y lo más importante es crear una conciencia, un estilo de vida que te dure toda la vida. O sea, saber comer, saber los resultados que esto conlleva y entonces así poder permanecer. Así es. Y bueno, aprovechando la invitación que nos haces a tener una dieta para desintoxicarnos, me gustaría saber si tienes algunas promociones del Día de las Madres o también tus números de contacto para que nos compartas y estemos pendientitos de toda la información. Claro que sí, con muchísimo gusto y de verdad con todo el ánimo de motivar a esas mamis que quieren bajar de peso, pues bueno, les voy a dar una, voy a regalar una asesoría y en cuestión de una promoción, cuando la gente que quiera hacer una desintoxicación y obviamente la voy a llevar de la mano, la primer consulta va a tener un costo de 50% de descuento y la última consulta va a ser gratis. Ok. Entonces, la primer consulta es 50% y la última consulta totalmente gratis. Entonces, de verdad, anímense, recuperen su salud y bueno, aprender a comer es súper importante. Para sentirnos bien, pues ahí está la invitación. Victoria, te agradecemos muchísimo siempre, información muy, muy valiosa. ¿Números de contacto si dijimos? Claro que sí, los números de contacto es el teléfono 619-867-5960 o reto Victoria Salazar, ahí tengo una página en Facebook y acuérdense que todo cambio, todo paso cuenta, la vida, queremos resultados, pero tenemos que hacer cosas diferentes para obtenerlos, así que saca tu fuerza de voluntad, emprende porque vas a trascender. Muy buenos días. Perfecto, pues ahí está la invitación, te esperamos próximamente, Victoria, muchísimas gracias. Encantadísima. Regresamos con más, esto es como cada mañana, pero antes vamos con Javier del otro lado del estudio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!